Puerto Golfito es cuarto en el grupo en el campeonato de ascenso 2018. Tras pocos meses en la división, los resultados del equipo son positivos. En la junta directiva están satisfechos con lo realizado hasta el momento y con el desempeño de los jugadores. En todos los departamentos tenemos jugadores de alta calidad, tenemos jugadores con compromiso, tenemos gente que quiere crecer, que tiene hambre y que tiene deseos de dar lo mejor. Sin duda alguna son muchachos que no les importa levantarse a las 5 de la mañana, a las 6, es estar entrenando en canchas completamente húmedas, en mal estado. La idea es clara en este equipo y llegar al fútbol de la primera división es el objetivo. Pero con una actitud totalmente clara hacia un objetivo cual es seguir creciendo y alcanzar la máxima. Y la máxima es llegar a primera división. Golfito tenía partido este miércoles pero fue suspendido por la situación del tiempo que se vive en esa región del sur.